¿Qué es lo que se registra en los archivos? Los archivos de reportes de vigilancia que generalmente son documentos sin novedad, pero de pronto en estas épocas de crisis, de movimiento, de conflicto, empiezan a nutrirse esos informes de vigilancia. Se nutren y ahí está todo lo que está relacionado. O sea, los vigilantes, si hubo una manifestación aquí, en la manifestación hubo este problema, hubo una asamblea en la facultad de tal y se dijo esto y se dijo lo otro. Es decir, finalmente, de alguna u otra manera, además, por supuesto, lo que se va generando como parte de esa administración, de una u otra manera la información fluye y confluye más bien en los archivos de diversas fuentes. O sea, de vigilancia de la administración de los mismos estudiantes, de los volantes que se van saliendo. Entonces, creo que esta memoria queda ahí registrada y, bueno, finalmente el archivo tendrá que conservarla, el archivo histórico de la UNAM, conservarla, organizarla y, por supuesto, ponerla a disposición de todo aquel que se interese en conocer la historia de nuestra universidad. Tenemos también, por supuesto, los archivos, ya pasado ese tiempo, digamos, de gestión administrativa inmediata, pues los archivos son la memoria, son la memoria institucional, son la memoria social. Los archivos contribuyen a generar la identidad de las instituciones, de las sociedades y de las personas mismas. Y en ese sentido creo que, bueno, aquí, por ejemplo, tenemos en el archivo histórico miles y miles de expedientes de los alumnos que ingresaron a la universidad desde 1910. O sea, tenemos muchos y tenemos por carreras, para estudios de género, para estudios de profesiones. En fin, son utilísimos y, para mí, te digo, lo importante creo que es eso, que ayudan precisamente a dar identidad. La identidad universitaria está aquí en el archivo. Tenemos, por ejemplo, colecciones sobre el movimiento del 68 y sobre otros movimientos estudiantiles. Tenemos también los documentos que se generaron en el último congreso universitario que existe. En fin, tenemos fondos documentales de profesores destacados, como Ezequiela Chávez, ex-rectores. En fin, creo que hay bastante material que se podría nutrir. La población estudiantil, la profesión académica, todos podrían nutrirse del archivo histórico de la UNAM. Y, por otro lado, bueno, para no abrandarme mucho, creo que el archivo, como parte de este movimiento que se está dando, digamos, en busca de la transparencia, del acceso a la información, de la lucha contra la corrupción, de la rendición de cuentas, en fin, el archivo se ha convertido en una herramienta fundamental. Se han dado leyes de transparencia, pero se han dado cuenta de que, bueno, o sea, la información puede estar ahí, en las instituciones, pero si las instituciones no tienen sus archivos bien organizados, pues no deja de ser letra muerta. Ahorita estamos, por ejemplo, en junio se acaba de aprobar, bueno, no de aprobar, sino de publicar la ley general de archivos. La UNAM es un sujeto obligado de la ley de archivos y, entre otras cosas, pues tendrá que ir armonizando todas sus tareas, todo su trabajo de archivos que viene realizando y se tendrán que ir adecuando precisamente a esta ley de transparencia. Y una de esas exigencias de la ley, perdón, de archivos, es precisamente el establecer sistemas institucionales de archivos. Aquí ya se ha trabajado algo, se ha trabajado algo en cuestión de sistema institucional de archivo, la coordinación de archivos que se creó hace ya tres, cuatro años, no recuerdo, no tengo bien la fecha, pero se han hecho varias cosas, pero creo que falta mucho en la universidad para tener archivos bien organizados, para tener archivos conservados, para darles utilidad y uso a esos archivos y que sirvan para la administración, para la adecuada toma de decisiones, que sirvan para el reconocimiento y la adquisición de una identidad social universitaria y, finalmente, para que sirvan como instrumentos, como herramientas para la democracia en México. Creo que esto sería, para mí, fundamental que se le dé atención a los archivos en la universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!